El cielo en esa foto cada vez está más nublado Quieres volver cuando eres cosa del pasado Era el soldado de tu falsa guerra Disparando hasta quedarme sin sangre en las penas Ya no te necesito, ya no te lloro mis penas Antes eras un mito, ahora otra maldita perra Dime que sientes, dos años contigo Y aún seguía sin conocer Te necesitaba mucho de lo que yo te daba Ya no lo necesito, solo estás mucho más guapa Búscate en objetos perdidos pegándote un tiro Hubiera acabado haciendo el favor a más de un tío Solo deseaba que te dieras cuenta de que era amor Ahora utilizas de soga mis letras Me quedaba solo con tus tetas Pero no, no son más grandes que tu puta careta Puñetazos al cielo, andando por la noche a solas Con un ciego que ni Winnie Houston controla Me pongo otro whisky con cola Ella en su mundo happy Deshojando amapolas No estamos en la misma onda, ¿entiendes? Un consejo cuando la mames aparta los dientes Que te jodan si lo sientes, ahora te arrepientes Solo amo a las mujeres que no mienten Me odias, ódiame más Yo nunca ya te volveré a follar Me das asco, vete por favor Vuelve con él, tu tiempo acabó Siento llegar hasta el culo y escribir tu mensaje Pero imagino que lo prefieres a que las venas me raje Esta sinceridad ebria aleja más de ti Sumido en la miseria de matarme pa' saber que viví Quisiera dormir acurrucado contigo Y en otras noches borracho en callejones sin sentido Te cansaste de tener un novio revolucionario y poeta Lo entiendo, y yo también me canso Que antes que pasto del rebaño manso Y con caretas Me rebano por encontrar belleza en este fracaso Cuanto cuesta olvidar tu impune maltrato Hay prostitutas que lo dejan mucho más barato Rescato mi energía pensando como se la mamas La rabia es batería si no nos saldría de la cama Miradas congeladas me prometen noches calientes El epitafio de nuestro amor mil efas buscando sus bienes Tres decímeros silencian mi grito desganador Llorando las carchas que monopolizó tu calor Flashes de nuestros polvos mientras me corro Sintiéndome como si nunca te hubiera comido el coño Y tu salida que parecía barro Inmune a la lluvia torrencial de mis ojos desarmados Solo pudo ensuciar la transparencia de mi despedida Decir, quédate, oye siempre todavía Como siendo tan fría eres musa de esta poesía desesperada De tanto regalar amor y escribir con arcadas Hay cordura en esta soledad loca No la hay Por olvidar tu lengua juguetona en otra boca Que sepa decir lo que necesito es gustar Pa' no acabar mal en subideros de cocaína y prozac Adivina cómo va desde que no sé ni estar triste Has dejado la ciudad con licencia pa' destruirme No me importa una mierda la soledad La jodienda es que mejor que contigo no sé cómo estar Marc me la lía borracho, me acabo hostiando Sangre en mi camisa, al día siguiente hermanos Me importa un carajo a quien te folles Son soldados rastros, a mi me sobran calones No es por vacilar pero querida cabrona Solo tendré celos si resucitas al Che y lo enamoras No me odias, odiame más Yo nunca ya te volveré a follar Me das asco, vete por favor Huele con él, tu tiempo acabó Huele con él, tu tiempo acabó Huele con él, tu tiempo acabó Gracias por ver el video.